El conflicto en Rusia y Ucrania tiene los ojos del mundo encima y a diferencia de los conflictos más relevantes en la historia mundial, este está activo bajo el modelo de las redes sociales. Lo anterior ha llevado a que la desinformación sea el arma principal en el conflicto ruso con Ucrania. Incluso las imágenes falsas se revivieron semanas antes de la invasión que Moscú lanzó en la madrugada de este jueves. En el último mes se han viralizado decenas de contenidos engañosos que en la mayoría de los casos han apoyado una narrativa favorable a los intereses rusos y contraria a la postura de Ucrania y de las potencias de Occidente sobre este conflicto. A ello han contribuido fundamentalmente publicaciones con contenido audiovisual bélico como mapas falsos que exageran el número de bases de la OTAN en torno a Rusia, ataques que no se han producido en esta crisis o videos de cuentas oficiales rusas sobre las supuestas retiradas de las fuerzas militares. Uno de los contenidos más destacados en la ola de desinformación sobre Ucrania comenzó a circular desde hace meses y en muchos idiomas y se trata de un mapa en el que Rusia aparece rodeada de bases de la OTAN. De hecho, se incluyen países que ni siquiera forman parte de la alianza atlántica como Japón o Arabia Saudí. Por otro lado, las imágenes bélicas han tenido una explosión relevante en redes sociales y por supuesto se difundió videos sobre ataques irreales que en ocasiones se han imputado falsamente al ejército ruso. De hecho, uno de los contenidos fue grabado hace tres años durante el adiestramiento de las fuerzas del ejército árabe sirio. Finalmente, no se puede omitir que el panorama de los videos manipulados también ha sido empleado para negar ataques reales que han ocurrido, como por ejemplo el que alcanzó una guardería de la región separatista, que sí sufrió severos daños en este lugar.